Vamos, vamos, todos los niños de la escuela Vamos Vamos, que todos ustedes se van gratis, vamos Ustedes no tienen que pagar, ustedes se van gratis para la escuela Vamos Gratis para la escuela Usted puede ir también, usted también puede ir Usted también puede ir Vamos, usted no tiene que pagar, no tiene que dar nada en la guagua Vamos, 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 que se hace tarde, vamos No tiene que pagar, no me le cobre a ningún muchacho ahí Muchachos sin pagar ahí Gratis Oe, 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 oe Vamos, vamos, todos los niños de la escuela Vamos Vamos, que todos ustedes se van gratis, vamos Ustedes no tienen que pagar, ustedes se van gratis para la escuela Vamos Gratis para la escuela Vamos 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 Gracias.